Más de 136 años para terminar la Sagrada Familia y todavía queda alguno más. 22 para levantar el Takmahal, o los 21 años que duró la famada obra del escorial. Bien, pues camino lleva el Hospital de Albacete. En 2008 se presentaron las obras del Hospital General Universitario de Albacete. Ya entonces una actuación de primera necesidad. Así que imagínense, 15 años después, pandemia de por medio, y tras muchas manifestaciones, protestas y quejas, no solo de pacientes sino de los propios profesionales, esta obra sigue a medias. Las fotografías, las maquetas, los proyectos y sobre todo los titulares se han ido acumulando a lo largo de los años con diferentes alcaldes y presidentes, pero ninguno como Emiliano García Paje. A este le hemos visto una y otra vez fotografiándose aquí y explicando unas obras de ampliación que parecen el escorial. La última, ayer mismo, todavía ni se han quitado el casco. Suenan añejas ya las imágenes de 2015 prometiendo el nuevo hospital, pero desde entonces este centro hospitalario se ha convertido en un auténtico plato de fotografías para el presidente García Paje. Dicen, se ha ejecutado ya el 60% del edificio y esta es la situación hoy. Apenas un parking, una pasarela al vacío y una fachada que estamos a punto de ver, todo entre bloques de hormigón, máquinas y servicios incompletos. Decía el consejero de Sanidad que será un edificio con dignidad y humanización, toda la que ha faltado a lo largo de estas dos legislaturas, para dar prioridad real y no solo en el titular, a una obra de primera necesidad que sigue sin ver la luz.